Chiquis Rivera estuvo este jueves como invitada en el programa de televisión El Gordo y la Flaca. La primogénita de la fallecida cantante Jenny Rivera aprovechó las cámaras del veterano espacio de Univisión para aclarar una vez más cómo está su situación actual con su expareja Lorenzo Méndez. La cantante también habló del conflicto en el que se vio envuelta semanas atrás con Claudia, la exesposa de Lorenzo y madre. La madre de sus hijas, quien llegó a arremeter fuertemente contra ella. Yo la verdad cuando doy mis entrevistas soy muy transparente, muy sincera, yo siento que hago lo posible de no ofender a nadie. No soy ese tipo de personas, especialmente a la madre de las hijas de Lorenzo, que obviamente yo tengo eso muy claro. Y yo creo que a ella le molestó cuando yo dije que Lorenzo era un muy buen papá y en mis ojos es buen papá, aseveró. Pero sin duda el momento más tenso e incómodo de la entrevista llegó cuando salió a relucir el tema del físico y a Raúl de Molina no se le ocurrió otra cosa que decirle a Chiquis que fuera con él al centro de rehabilitación en el que estuvo ingresado semanas atrás para bajar de peso. Suscríbete a nuestro boletín, nos tenemos que ir para donde yo me fui la última vez aquí al lado para perder de peso. Nos vamos los dos juntos y estamos ahí tres semanas, le recomendó el presentador. A lo que Chiquis inmediatamente respondió, ¿me estás diciendo gorda? De Molina intentó arreglar rápidamente su metedura de pata, y suavizó sus palabras, no, me parece que es de las mujeres más sexy que ha venido aquí a el gordo y la flaca, expresó. Finalmente ambos concluyeron su conversación fundiéndose en un sincero abrazo. ¡Gracias!